¡Gracias, ingeniero! La que se siente aquí, Dios santo, en un nivel ya casi, casi etéreo soy yo con lo que usted acaba de decir, porque usted forma parte del grupo de científicos. ¡Gracias, ingeniero! No vociferé correctamente lo que quería comentar sobre mi labor para la vacuna universal y es por ello que quiero pedir disculpas a ustedes, todos los periodistas, por su gran tiempo, su valioso tiempo que me han otorgado y también quiero pedir disculpas a la comunidad científica y a todas las autoridades. Reconozco el error de haber presentado a un mentiroso optimador en nuestra pantalla. Presentamos disculpas. Presentamos disculpas a nuestros televidentes por no haber verificado la trayectoria profesional de esta persona.